¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los ojos que me miraron por mí ya no brillan más La roma de grega oscura pudo en mis brazos a la mitad Con besos que me quemaron el alma le dije adiós Y agarra luego al camino y amedra con quien me alejó El nacimiento su pureza Carretero sin cabeza, jinetes sin alazón Yo parto cada mañana pero no tengo donde llegar A mí me gusta ser libre si vivo de andar y andar Llevando la herida abierta que aquí en mi pecho por su mirar Por nacimiento no pasó más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!